El ex presidente de la Junta Central Electoral, Manuel Ramón Morel Cerda, sugirió al pleno del organismo comisal hacer una prueba de los equipos que se utilizarán en el conteo y validación de los votos el 15 de mayo. Morel Cerda refiere que en Panamá usaron equipos de ese tipo y que la experiencia no fue buena. Las más complejas de la historia, sí. Bueno, las más transparentes, eso se prueba. Eso hay que probarlo. Después de que pasen las elecciones, entonces se verá si fueron las más transparentes. Los equipos, es lo idóneo. Que se haga una prueba previa de los equipos antes de someterlo al escrutinio, porque francamente someterlo a los equipos en una prueba previa es muy peligroso, sumamente riesgoso. Además de Morel Cerda, el movimiento Participación Ciudadana ha pedido a la Junta Central Electoral que los equipos para el conteo de los votos sean certificados a los fines de agregar confianza al proceso eleccionario.